Escuchábamos antes la noticia de Basa y Forcadell que vuelven a la cárcel después de que el Supremo haya revocado el tercer grado que le concedieron a los condenados por el 1 de octubre. Le han preguntado en el canal 24 horas de Televisión Española Adriana Lastra y ella ha respondido. La ley de amnistía no tiene cabida en la Constitución. Lo que sí tiene cabida, porque todos los ciudadanos tienen derecho, es tramitar indulto. ¿Saben estos presos que se han empezado a tramitar esos indultos que han solicitado? En el momento que acabe ese procedimiento, se verá en el Consejo de Ministros. Cayetano, empiezo por ti. Bueno, pues es que más claro agua, ¿no? O sea, yo me sonaba también haber leído esta tarde algún titular en esa línea de nuestra protagonista de hoy, de la señora Calvo, que también le indultó cuando toque, ¿no? Bueno, yo no tengo ninguna duda, y además el Gobierno ya lo dijo hace unas semanas, y el Ministro de Justicia lo explicó, que se tramitarían los indultos. Bueno, yo no tengo ninguna duda, o sea, quizás esta decisión del Supremo es una pequeña chinita o piedra en el zapato, pero poco más, ¿eh? Es decir, tenemos las elecciones, en fin, que todavía no están convocadas oficialmente, pero supuestamente el 14 de febrero en Cataluña, y después de esas elecciones. Vamos, yo, Dieter, como creo que todos nosotros, no tengo ninguna duda, o sea, que habrá un indulto, lo revistirán de normalidad, tal, no te digo nada si después de esas elecciones hay un tripartito encabezado por Esquerra, con el PSC y en común Podem, ¿no? Bueno, pues, ya, es decir, verde y en botella, ¿no? Con lo cual, pues, pues nada, es una más, una más muy grave, ¿no? Porque estamos hablando de indultar a unos señores y señoras que quisieron dar un golpe de estado incruento, pero golpe de estado al fin y al cabo, ¿no? No me incruento, incruento. Murió un excedero francés, pero... Sí, sí, es verdad. Yo no creo que los presos de Puset estén esperando el indulto. Yo creo que lo que se está esperando, en mi opinión, es el cambio del código penal, la supresión, digamos, del delito de sedición, cosa que podría hacerse por procedimiento abreviado y metido en la ley de acompañamientos de los presupuestos, ahora, aprovechando el coche escoba, y de ser así, el primero de enero estarían en la calle y no habrían tenido que pedir perdón por nada. El indulto les obliga a pedir perdón y a solicitarlo, y ellos no van a querer, por eso piden una amnistía. No sé. Y además remosquea mucho que la decisión del Tribunal Supremo haya sido justo después de que se hayan logrado los presupuestos. No, o sea, ya no me fío. ¿Tú cómo lo ves, Marco? Sí, bueno, yo creo que el gobierno juega a todas las bandas a la vez, es decir, el indulto es la forma de asegurar que nosotros no vamos a dejar caer a nadie en Cataluña, y la forma más práctica de hacerlo será seguramente cambiando lo del delito de sedición. Entonces, la apuesta es clarísima, ¿no? No hay absolutamente ninguna duda por dónde van a ir el asunto, por dónde van a ir las decisiones del gobierno de una manera u otra. Los presos tienen que salir de la cárcel. Es la forma de responder al apoyo que han tenido. Es decir, ha entrado dentro de la negociación, está clarísimo, de los presupuestos y lo que pasó ayer, no hoy, en la... ¿Cuándo se han terminado de votar los presupuestos? Ayer fue. Ayer, ayer. Ayer, ayer, sí, exactamente, sí. Pasan tantas cosas que ya... Es esta. Y los presos no van a estar en la cárcel más tiempo, lo saben. Lo saben los catalanes. Es que en política no hay casualidades, eso es evidente. Y que sea justo en este momento, cuando el Supremo va a poner el huevo, en fin. En fin, e insisto, para los... Perdona, ya acabo. Para los independentistas, el indulto tiene el problema de tener que pedirlo. No sé que se lo carguen también. Y tener que pedirlo es pedir disculpas, pedir perdón y renunciar a reconocer el delito. Y ellos no quieren. Bueno, pero, Tomás, un gobierno haciendo el paralelismo con los presos de ETA, que está acercando a presos de ETA, que está concibiendo terceros grados a presos que no están arrepentidos ni han pedido perdón, pues no descartes que busquen el atajo, ¿eh? Para que así... Si al gobierno le conviene, políticamente hablando más el indulto que el otro, o también por las fechas, que yo insisto, que creo que pueden ser interesantes el tema de las fechas, pues ya buscarán alguna triquiñuela para suprimir que tengan que pedir perdón. Si es que este gobierno, lo decíamos al principio, lo decía José María, no tiene ningún límite. Pues, ¿qué es el suprimirlo de pedir perdón? Vamos, es pecata minuta, ¿no? Es decir, aunque nos parezca una barbaridad. De hecho, Pedára con eso hoy ha protestado muy con la boca pequeña, ¿eh? Para lo que son sus costumbres. Hablado y superhablado, sin duda. No, y R.C. también parece estar dispuesto a algo del indulto. Es decir, los republicanos, yo no creo que se mantuvieran una posición muy drástica en contra del indulto, ¿no? Se podrían manifestar más bien los otros, los de Puigdemont, pero claro, si R.C. consigue que salgan a la calle, es una victoria extraordinaria, ¿no? En muchos sentidos. Frey Josefo nos pide paso en la tertulia de los Cayetanos. Creo que nos va a hacer un resumen de lo que ha sido esta semana. Como decía hace unos segundos José María, pasan tantas cosas como para resumirlas. Pues Frey Josefo se atreve. Vamos ya, querido Dieter, con el semanal resumen. Pues ha habido de noticias un destacado volumen. El premio de la semana al más irritante abuso se lo vamos a otorgar a Isabel Díaz Ayuso. De una manera despótica, fascista y dictatorial, esta señora inaugura en Madrid un hospital. Y es que los fascistas son espantosos y funestos, porque es que hacen hospitales y encima bajando impuestos. En fin, pero ya el gobierno para compensar los sube con la ayuda de R.C., de Bildu y del PNV. Armonización fiscal, porque Madrid les da asco, pero a ellos que no les vayan a tocar el cupo vasco. Y en fin, que ya hay presupuestos generales del Estado, porque los antiespañoles por fin los han aprobado. Lo celebran los sociatas, que nos toman por idiotas, y dicen que R.C. y Bildu son auténticos patriotas. Se alegran las podemitas e incluso los podemitos, pues no les faltará pasta para untar sus chiringuitos. Y mientras la izquierda brinda, hace a Laracas y exulta, la derecha en el Congreso, como es idiota, se insulta. Los presupuestos son falsos y jamás se cumplirán. Pero a ellos ya les vale para conseguir su plan. ¿Y cuál es su plan? Pues es el plan de la propaganda, con los medios al servicio paniaguado del que manda. Y si las cosas van mal, pues la culpa es del COVID, o del franquismo, o de Vox, o de Aznar, o de Madrid. Pronto estaremos aquí, si continúa el desplome, como están en Venezuela, que el que no vota no come. No, no, no me lo he inventado. Que la frase tiene el sello del number two de Maduro, el tal Diosdado Cabello. Y lo que pasa en Caracas no es asunto baladí, pues esta gente pretende que también nos pase aquí. Y el gobierno continúa abusando, de momento, con el estado de alarma y el semi-confinamiento. Quitarnos la libertad les proporciona alegrías. A ellos y a los barandas de varias autonomías. ¿Qué es necesario? No sé. Pero la gente se asusta. Y ellos, como les conviene, reprimen, porque les gusta. Y en Navidad cenaremos con ocho o diez allegados, dentro de los cuales entran, según dicen los cuñados. La limitación de diez se toma con más relajo cuando eres Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo. Porque esa es exactamente la base del comunismo. Que todos somos iguales, pero ellos no son lo mismo. El comunismo es así, te prohíbe, te escarmienta y te aplica a ti una ley que ellos no tienen en cuenta. Pero el peligro real al que estamos abocados no son estos comunistas, sino un chat de jubilados. Yolanda Díaz, Sánchez y El Moños, padecen la horrible ofensiva acerva que le hace un grupo de WhatsApp de ancianos en la reserva. Y así las teles, que son de izquierda la mayoría, nutren sus telediarios un día tras otro día. Pero quiero hoy acabar con una noticia buena. El Supremo a los golpistas no les levanta la pena. Y aunque sin el tercer grado sigan presos, mi opinión es que el Coletas y Fraudez los sacarán de prisión. En fin, Dieter, seguiremos denunciando a estos fantoches. Pero ya el viernes que viene. Hasta entonces, buenas noches. Pues le ha cabido a todo a Freddy Josefo, no sé cómo lo hace. No sé si es que ve a los cayetanos necesitados, pero Adrián González, buenas noches. Todavía no tenemos a Adrián. Es que creo que desde Mundo Natural van a tener una recomendación muy buena para nuestros catedráticos. Antes, el reloj. La firma española Conumeranzón se suma al vigésimo aniversario de Libertad Digital con dos relojes de edición limitada. El modelo cronógrafo y el modelo NACAR. Dos modelos unisex realizados con materiales de primerísima calidad. Con caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y con 10 años de garantía. Para conseguirlo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entrar en la web yoquierouno.com por 325 euros puede ser suyo y los socios de Libertad Digital tendrán un 10% de descuento. Bueno, pues a todos nuestros oyentes les seguimos animando para que sigan participando en todos estos productos que les ofrecemos desde Libertad Digital. Cayetano González, José María Marco y Tomás Cuesta. La tertulia de los cayetanos tiene que tener el remate de Mundo Natural. Adrián, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Edith. ¿Qué nos recomiendas hoy, Adrián? Pues mira, aquí hablamos de las articulaciones, aquí hablamos del... ... ...